A través del monitoreo y evaluación de esta nueva medida, el gobierno decidió volver al antiguo sistema con dos horarios durante el año, el de invierno y el de verano. Por intermedio del Comité Interministerial de Seguimiento del Horario de Verano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se determinó dejar tres meses el horario de invierno y nueve meses con el horario de verano. Básicamente lo que se hizo el año pasado, 2015, fue hacer un seguimiento de varias variables de seguridad, accidentabilidad en el trabajo, accidentes de tránsito, participa el Ministerio de Educación, participa el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Energía, haciendo este seguimiento. Según la autoridad, el cambio de horario significó un ahorro de energía del 1%, además se disminuyó la delincuencia y los accidentes de tránsito por la mayor luminosidad por las tardes. De cuando los niños se levantan en la mañana y la inconveniencia que este horario producía con la entrada a clase en los horarios de invierno de los niños, cosa que no nos ocurre mucho en Tarabacá, básicamente porque nuestra ubicación geográfica y nuestro clima hacen que todas estas situaciones no se den mucho. ¿Pero qué es lo que piensa la comunidad con la determinación de esta medida que comenzará a regir el próximo 14 de mayo? Sí, es mucho más cómodo, para mí personalmente tengo hijas chicas y las acuesto de día y las levanto de noche y siempre reclaman eso y cuesta, cuesta. Y para uno también, como reloj biológico, el funcionar en la mañana oscuro, la verdad es que cuesta bastante. Sí, bueno, al menos para las personas que están en Santiago, el frío, todo por acá mismo, está bien, me gusta. ¿Tiene la posibilidad de aprovechar mucho más el día? Mucho más el día, sí, pues aprovecha muy el día, hay que andar una apurada, por ser horario, siempre apurada. Es súper bueno para los niños, el año pasado fue como un poquito caótico, porque se van en oscura y a los niños les afecta. Desde la década de los 80 que rige este horario de verano e invierno, pero por primera vez se realiza una consulta a la ciudadanía. Nosotros tenemos cargas de iluminación bastante altas, nosotros aquí en esta zona tenemos más de 3.000 horas de sol al año. Entonces, claro, nosotros no vemos mucho estos cambios de horario, pero por ejemplo, en las zonas más australes de Chile, claramente se ve. Yo creo que para Taravacá esta es una medida que no produce un cambio tan significativo. Recuerde que cuando marquen las 0 horas del 15 de mayo, usted deberá retrasar su reloj en una hora, indicando que serán las 23 horas.